Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ame y te bese como yo también Todavía siento tu calor en mi cama Detrás de tu suspiro voy por ti Entonces dime por qué Te pides estar tan lejos echándolo todo a perder Y yo muriéndome aquí rogando que vuelva usted Tu amor de lejos me vuelve loco y cuando no sé esto durará Me muero y de ti tengo sed Tu amor de lejos me vuelve loco Y cuando no sé esto durará Me muero y de ti tengo sed Dime cuánto durará la espera pues quiero volverte a ver No sabe cómo me triste se ve solo el atardecer Deja que solo recuerdo en mi habitación ayer También un sabor muy dulce en mis labios mujer Si te quiero detenerte me mata por dentro Si no te encuentro me quemo en un infierno Aquí sola hay tristeza foto tuya en donde quieras Tu llamada que no llega nena solo regreta Y entonces dime por qué Decides estar tan lejos echándolo todo a perder Y yo muriendo aquí rogando que vuelva usted Ya me cansé de suplicarte y tú como si nada te encuentras congelada Me mantuviste caminando de rodillas sobre las orejas Y nunca te importó Se me ha escapado de las manos el amor otra vez Y me ha esco irle tanto no volverte a ver Dime qué yo puedo hacer para volverte a tener Porque si me siento sin aire mujer Y yo me siento loco buscando tu cuerpo Esto me está matando porque yo no te tengo Y sufro por ti, por el amor de mis sueños Buscando algún consuelo para estar sufriendo Papi yo solo dije que no tienes más nada que buscar Nosotros somos el verdadero dúo, ok Tú sabes, mucha trayectoria por ustedes Y lo que ustedes estaban haciendo, ya estaba hecho papi Este gringo, demostrando versatilidad en la música DJ Eri y Elio, el mago de Oz, M Music Ya sabes lo que tienen que hacer, prepárense pa' moverse Yo soy de equipo, me encanta, ya estáis Si te levanta, no te levanta ni No te levantas, no te levantas No te levantas, no te levantas Ya sabes lo que tienes que hacer Bueno, es el mismo Es el mismo Es el mismo